Como parte de la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas a junio del presente año, el Instituto de Desarrollo Rural implementó gestiones de campo en 16 de los 24 territorios. Asimismo, se realizó la medición de 20.878 hectáreas en diferentes localidades. Se analizaron 2.793 documentos que incluyen planos, avalúos y constantes inspecciones del Registro Nacional. Se ubicaron 190 mojones, se llevaron a cabo 5.258 censos y se hizo el levantamiento de 1.216 levantamientos topográficos. Como parte de las acciones, se creó un fideicomiso en el Instituto de Desarrollo Rural por 500 millones de colones para indemnizaciones para el año 2020, que contará con fondos frescos año con año. Este plan tiene como objetivo regularizar la posesión de la tierra en los territorios indígenas y recuperar los terrenos que se encuentren en posesión u ocupación de personas no indígenas y que procuren soluciones permanentes a las demandas indígenas sobre sus derechos a las tierras, territorios y recursos. Según informó el Gobierno, esto es parte del trabajo que se encuentra realizando en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre. Para tales efectos, el año anterior se creó un espacio de trabajo para dar seguimiento al resguardo de la seguridad, discutir sobre temas de gobernanza y el seguimiento del Plan de Recuperación de Tierras del INDER. Así se han mantenido 15 reuniones para informar e impulsar procesos que han solicitado los peticionarios de las medidas cautelares. Sumado a ello, se trabaja en la política pública para los pueblos indígenas 2020-2024, que tiene como fin promover las condiciones necesarias para la realización de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Con ese objetivo, se firmó la directriz dirigida al sector público para dar inicio al proceso de construcción participativa e intercultural de la política pública para los pueblos indígenas 2019-2024. Mientras que en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la actual pandemia, el Gobierno mantiene una atención prioritaria en los territorios indígenas. Con ese propósito, formuló el Plan de Acción para el abordaje del COVID-19 en territorios indígenas de Costa Rica en cuatro líneas de acción. En el caso de la participación comunitaria, en cada uno de los territorios se conformó un comité de emergencia para el abordaje. Aunado a lo anterior, muchos territorios han remitido al Gobierno sus planes de acción con acciones de respuesta inmediata, acciones de contención y medidas recuperadas post-COVID-19. Sobre el abordaje, las medidas desde los idiomas indígenas se produjeron audios, videos y materiales impresos en los territorios indígenas del país. Dentro de esos destacan los protocolos para el tos y estornudo y protocolos de lavado en los idiomas que aún se hablan, Kabeca, Bribri, Nove y Malecu. Sobre la ayuda humanitaria, se otorgaron a la fecha insumos a 6.165 familias indígenas, lo que constituye cerca de 154.125 kilogramos. En el caso de la recuperación post-COVID-19, en este momento el Gobierno se encuentra realizando las coordinaciones para iniciar el proceso de construcción de un Plan Integral de Recuperación en Territorios Indígenas. Esta serie de acciones se desarrollan en conjunto con los beneficiarios de las medidas cautelares, buscando el resguardo de la seguridad y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que demandan los pueblos.